¿Qué es el Centro de Bécar? Es mucho más fácil cuando se hace una convocatoria cultural, cuando hay un recital, cuando hay cualquiera de las ofertas y además mejora las condiciones del comercio porque nosotros requerimos de tener buenas bases de comercio para poder vivir bien y para que haya fuentes de trabajo. Bueno, yo creo que es una fiesta que ya se ha establecido, ¿no? La gente sabe que en junio, a pesar del frío, le toco una tarde entera aquí en la calle Juan de Justo, cortando estas tres primeras cuadras. Acá venimos a jugar, venimos a hacer experimentos, venimos a jugar con los payasos, hay un montón de talleres de todo tipo de manualidades y disciplinas artísticas. Hay un escenario con un artista internacional, Mariana de Moraes, que acaba de bajarse. Y ahora se viene Mike Chowey. La sensación del momento, el estandapero del momento, que es de Bécar. Cada año me parece que siempre está mejor porque cada vez hay más juegos, además hay dos filas en los juegos ahora. El show también está mejor, todo el sonido, la verdad que cada vez mejor además. Es muy buena la propuesta, la otra vez lo vimos en San Isidro, el día de San Isidro Labrador, y quisimos volver con ella, que se divirtió mucho jugando los juegos, fue contenta con los premios. Está buenísimo, la verdad que yo siempre le contaba, camino por esta calle siempre, porque vivo acá a tres cuadras, paseo a mi perro por esta esquina, digamos. Entonces, que haya montado en escenario, actuar acá es muy simbólico para mí, así que muy contento que me hayan convocado. Es una oferta gratuita, es una oferta de primerísima calidad, el estandap que hubo hoy fue de primerísima calidad, además, aparte de Mike, es un vecino de Bécar. El tema de lo que se hace con el lazo, para conservar viejas tradiciones, y eso, vos me decís, cuesta mucho, cuesta poco, no cuesta nada, es un gesto, es mantener esas condiciones de barrio, que es la que nosotros queremos, con una muy buena área de servicios, tal cual el de la calle Juanme Justo. ¡Gracias!